El Ayuntamiento de Torreón respondió este viernes a la solicitud formal que hicieron los ediles del PRI en el Cabildo que exigía la destitución del titular de Tránsito y Vialidad, Pedro Luis Bernal. Fue a través de un comunicado que el secretario del Ayuntamiento, Sergio Lara Galván, afirmó que no es momento de politizar el trabajo de la función pública cuando el deber exige resultados a los torreonenses. También añade que en relación a la inquietud expresada sobre la operatividad en dirección de tránsito y vialidad, el área recibe de manera permanente capacitaciones a sus agentes sobre diversos temas, como el respeto a los derechos humanos y la correcta aplicación de protocolos. Sin confirmar o negar la permanencia o destitución de Pedro Luis Bernal, Lara Galván además afirma que los actos de corrupción han disminuido en la corporación y la administración no tolerará abusos de autoridad por parte de ningún funcionario.